So listen, I want the world to know that billboard is a lot, you can buy number ones on billboard, I want that to register your head, you can buy number ones on billboard But Tekashi69 ha vuelto de nuevo a hablar sobre billboard y viene a comentarnos, entre otras cosas, que Ariana Grande ha comprado el primer puesto en estas listas a base de tarjetas de crédito No solamente eso, sino que Tekashi acusa a billboard de quitar millones de visitas a las canciones para así posicionar otras en sus listas Hoy venimos con un contenido extremadamente llamativo, ya que tenemos que admitir que este contenido no se ve todos los días Pero antes de proceder con lo que ha dicho Tekashi, me encantaría recomendarte una canción titulada Esos días, de los increíbles artistas de Bon y Yandy Y muchísima atención a cómo es que suena Hay que decir que estos increíbles artistas puertorriqueños trabajan con la compañía Coco Music Y sin lugar a dudas, estos increíbles artistas cuentan con un gran talento La prueba la tenemos aquí, fíjate muy bien a cómo suena Esos días Me encantaría recomendarte esta canción 115% y por ello te digo que tienes el link de la canción abajo en la descripción El cual te llevará a la canción directamente Además, si la dejas un comentario de apoyo diciendo que vas de mi parte Mañana te estaré saludando en mis historias de Instagram Y si eres un artista, un empresario o una empresaria Y te encantaría promocionar tu negocio, tu producto, tu canción, lo que sea Y quieres hacerlo mediante mi canal Ponte en contacto conmigo a través de Instagram Que tiene mi Instagram abajo en la descripción Ok, ahora sí me encantaría proceder con la información que tengo preparada para ti Vamos a escuchar de boca de Tekashi 6ix9ine Cómo, alegadamente, funcionan los billboards Y muchísima atención a las pruebas y a los argumentos que este rapero nos trae Atención So listen, I want the world to know Billboard illegally disqualified 20 million streams So it can drop down and the people who bought the number one Which was stuck with you can go to number one Look at this 31 million which places us at 38 points When in fifth place you were stuck at 32 points Six credit cards buys you 30 Six credit Listen You can buy number ones on billboard I'm letting you know that We just did a whole investigation And their best answer was We can't disclose that information Now billboard, if you want to explain to all the hard working artists out there The hard working artists that And established artists like that Because there's a lot of established artists right now That don't get number ones and don't understand why It's like looking at an apple right An apple sometimes is most likely red right There's green apples but just look at this There's apples that are red right And you're looking at an apple And this is what we did with billboard Yo explain how you deduct If there's 50 million streams right On guber Why only count 30 million right So it's like looking at an apple and say I'm obviously looking at you And you're red But you're not But you're telling us it's not red You got caught cheating Red handed right And say No we can't disclose that information We can't I want the world to know You can buy number ones If you're part of a label Just say listen I want part of my budget Just buy me a number one record Because that's what you're doing right And it's not fair to artists who work I've got the biggest record Let's show you Google right Compared to these other records And if you want to compete with this This is in one week right Zoom in on that If you want to compete This is 184 million And you count in 30 million streams And disqualify everything else Because No board Wow Podríamos hablar y mucho Sobre las palabras de Tecasi Podríamos hablar y mucho Sobre lo que acabamos de ver Pero en resumidas cuentas Vamos a decir Que de aquí en adelante Cuando yo Hablo por mí personalmente Cuando yo vea A alguien número uno En billboard Sinceramente En vez de dársela Voy a decir Wow Tuvo que pagar Que decepcionante Y es decepcionante ¿No lo crees? Sinceramente No esperaba Que algo así Pudiera llegar a ocurrir Pero aquí estamos viendo Que según Tecasi Según lo que nos está mostrando Si Si puede llegar a ocurrir Igualmente No todo en este vídeo Es malo Porque Tenemos por aquí Una imagen La cual publicó Tecasi En su Instagram Que dice lo siguiente Muchísima atención No te preocupes Vamos número uno La próxima vez Pone un emoticono De una tarjeta de crédito Y menciona A los billboard Wow Sinceramente Aquí seguí yo Vemos que esta imagen Tiene casi 3 millones de likes En Instagram Una total pasada ¿No lo crees? Y quisiera preguntarte Algo interesante ¿Crees que Gooba La canción que ha estrenado 6ix9ine Hace relativamente poco? ¿Crees que merecía Estar número uno En los billboards? ¿Qué piensas? Déjame tu respuesta Abajo en la cajita de comentarios También quisiera preguntarte Algo muy interesante ¿Qué piensas Sobre todo lo que has visto En este vídeo? ¿Qué piensas Sobre los argumentos De 6ix9ine? ¿Qué piensas Sobre lo que Tecasi Ha dicho Y también Sobre lo que ha mostrado? Déjame tu respuesta Abajo en la cajita de comentarios Por favor Dicho esto Quiero decirte Que hasta aquí La información Que he tenido preparada Para ti Quiero pedirte Que apoyes este vídeo Con un gran like Que compartas el contenido Si te es posible Que me sigas En mis redes sociales Que las tienes Abajo en la descripción Y dicho esto Simple y llanamente Me toca despedirme Y agradecerte enormemente El haber estado aquí Una vez más Nos vemos en el siguiente vídeo Guapos y guapas mías Guapos y guapas